Mi Spider Fiesta 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 DJ Sammy Haciendo el remix de Ugby 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 TROFIC BITCH En la cama sonando En el mueble te agarro En todo lado En la pose En la cama SaborUrbano.com Cuando entro pa' mi amor Talenta que chove Claro que un covo me ove Supongo loco, toco a buraca Abro frontera, no digo lixo, ni digo anginera Mi micrófono es la primera Voy a levantar a mi bandera Angola un mundo cubiza Mas es un povo que te freitiza Abundi no vi te capricha Porque soy rara, tipo viovicha Some muueva, da mangas mucho agresiva Mi derruban, es como acumba, es como criativa En la cama sonando 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 Oh Vuelta tipo una maniática Una ninfómana Yo te doy Y la cama sonando En el mueble te agarro En todo lado Vuelta, vuelta, vuelta En todo lado Oh Vuelta, vuelta, vuelta Rima pesada tipo un bondero Ai Vuelta, vuelta, vuelta Una ramera Yo no se porque te desespera Y te quita la ropa Y después tu me encueras Y en mi visto la vaina se estranca Y te doy hasta con la palanca Tú lo sabes que el tosi no manca Y te doy wiki wiki Tropic bitch Fiesta I K K K K K K K